Amigos del Círculo Postal, estamos a muy pocas horas ya de terminar este 2012, que nos ha traído cosas maravillosas, pero seguramente la nueva era nos va a traer mucho mejores. Soy Toño Muñiz y estamos aquí desde Puerto Vallarta. Les mando un abrazo muy caluroso, que tengan un gran año en compañía de toda la gente que quieren. ¡Vas a ser increíble!